Hola tiriguitos, muy buenas tardes, bienvenido a tu canal, a mi canal, a nuestro canal, que empiece la intro Nos paramos para una jornadita en el abanico, porque ustedes saben que el viaje es bastante grande, ay pero yo es que estoy bella Lo que tu echaste a perder, todo el mundo vea con c*** Llegamos a Puerto Plata, adivinen quien se va a buscar un coco en la mata de nosotros, dice que hay vacas mirando Miren los cocos que hay con nosotros, esto va a ser un viaje muy divertido Apare a nosotros la mata, el golo roba coco Ok, miren que chulería, llegamos a Villa Elisa, miren que lindo Bienvenidos a Guayubini, miren que lindo Bienvenidos a Villa Vasque, miren que belleza, que belleza miren esto Yo se que ninguno de ustedes han venido, por eso lo estoy trayendo, Villa Vasque Y las Liri y el Bartolo se quedaron, pero yo estoy aqui por ellos Miren que bello, Villa Vasque, ciudad de Dios Ahí esta la sala que nos representa a los dominicanos, ahí están las tres hermanas Mirabales para lo que no saben Miren el parque de Villa Vasque Señores yo grabé el moreno ahorita, pero yo espero que el moreno no me ponga una demanda, pero yo estaba grabando sin permiso Una juguita, para calmar el sueño, porque tengo mucho, pero mucho sueño Bueno, no pude leer lo que decía eso, pero ustedes lo vean Bienvenidos a Montecristi Bienvenidos a Montecristi Adivinen donde estamos Obviamente que ustedes saben que estamos en Dajabon Entonces vamos a iniciar un día, vamos a mostrarles una cosa que para mi también van a ser nueva Entonces hablamos en breve Estamos en el mercado, voy a guardar el teléfono, ok Ok, miren lo que me encontré Mil pesos de Haití, o sea mil pesos haitiano Se los voy a prestar, les voy a hacer un préstamo Después que me los robe yo, vea Llego la hora de desayunarme y miren Eso solo es con media hora que ya estoy sudando Imagínense con un día entero Me voy a comer una empanada, vamos a ver como sabe Y un jugo, no me acuerdo de qué Vamos a probar el jugo, a ver de qué Media avena con limón, y sabe bueno Ustedes recuerdan los cocos de ahorita Tenía mucha pero mucha agua miren Y está buco Adivinen quién va para Haití Yo Yo misma Para Haití Saluda amigo, saluda vecina Saluda vecino Cuando palito no tiene la gente preguntar Dónde está palito, a dónde tú saliste Yo no me quiero ver Vamos a entrar a Haití Bueno, llegamos hasta aquí Bueno, llegamos hasta aquí Miren Haití ayer Mucho le duele Miren cómo van los haitianos allá Como amiguitas, se estaban surtiendo Ahora estamos en el mercado Vamos a ver si encontramos unas alfombras Miren lo que apareció Para la calor Miren lo que apareció No es que yo quiero Lo que pasa es Que esto me persigue Donde quiera que yo voy Miren al moreno Dice que él me va a dar un ching de arenque ¿Qué es eso moreno? ¿Qué es eso moreno? ¿Qué es eso moreno? Sonido Un poco agobiado Pila de sueño Y ahora comen yo Differenthh sope en 리�学es Sonido 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 Después de la comida Venimos a ver una tribu de gallos miren lo que le dan Una belleza Una belleza En el mundo hay muchas cosas Lo que pasa es que casi Nosotros nos salimos a visitar a Turitia Miren que chulería Santiago Rodríguez Miren a los foques ahí Pío la distingancia Aquí tenemos a la gaviota Ya saben que esos son Gallos de pelea esa gente Por aquí tenemos A Seki Vicini Seki Vicini Seki, seki, seki Seki Vicini Donde está la Amelia Alcántara Y la otra que se me olvidó el nombre Ustedes saben Las que pelean con el Amelia Alcántara Tienen que andar por ahí Miren, miren como andan atrás de los machos Miren, miren Miren a mamiquín ahí como anda Atrás de sus tigres Mamiquín no es fácil Detrás de sus tigres Miren como andan Jajajaja Que se va con nosotros Cuando va a estar Lo vean eso Se va a morir de un infarto Yo no lo puedo creer Que se quede con nosotros Oh my God Adivinen El hermano mío le dijo A la sorpresa Supuestamente que aquí Estaba haciendo calor Y miren Iba asustado por la neblina Dile algo Joan Dile algo Se quiere debo vivir Se quiere debo vivir Cuando Skyli ve esa sorpresa Le va a dar algo Porque él me está escribiendo Que le lleve a Joan Y yo le dije Que no Que él sabe Que el tía No lo deja salir Y miren a huevido Ahí donde va Tú como que Y ve loco Con el perro Tía no le permite Detener el perro Así es que Ahí no le vaya a perro Mami Entonces señora Adivinen algo Joan Yo no sé Si fue que una mosca Le picó o qué Porque cuando yo le dije Joan vámonos Señores Agarró su maleta Y recogió todo Como que no vuelve jamás Vamos a ver Cuando lleguemos A la casa A la relación de Skyli Ya llegamos Donde mami Con la sorpresa Claro que dice Vamos a tocarle El timbre a Skyli Para que baje Ay No he encontrado El timbre Adivinen Va a estar No está aquí O sea que Nos sorprendidos Fuimos nosotros Este no es barrio Así es que Vamos al barrio Ah Llegamos al negocio Vamos a ver la reacción De todos Cuando yo hago Entre Dale 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 Y para finalizar el vlog Ustedes se acuerden que ayer Yo estaba comprando en el mercado De jabón, pero ya adivinen Miren, no me sirvió el que más me gustó Ni ese tampoco Me sirvió Este me sirvió Y ese también, solo me sirvió Este tampoco Me sirvió Este tampoco Y ese tampoco Miren, que más me gustaba, no me sirvió Ya ustedes saben que Esos pantalones son para la Tiri Por lo menos, yo sé que La blusa me sirve en el abrigo también Pero tengo un solo pique, un solo pique Que tengo La Tiri va a estar muy feliz cuando vea que todos esos pantalones Le sirven a ella, voy a tener que rebajar Señores Nada más me siguieron Dos pantalones Yo se lo dije a mami ahora mismo Que pique Yo te dije De ocho pantalones Nada más me siguieron dos pantalones Yo te dije que la bomba se acabó Porque tú tienes demasiada chapa Yo te dije a ti Que la vega tuya Demasiada grana Que pique tengo yo Tiri Higuitos Estoy aquí donde cabrón Ustedes saben que yo me voy a abrir Y seré de verdad Petronilas Se me adelantó amor Y se lo vine a hacer la otra semana pasada Entonces Ahora Vamos a abrirnos Acompañenme A esta locura Vamos allá Vamos a ver que lo que es Porque vamos allá De este lado muy lo quiero No es de ese lado Bueno No es de ese lado que va Es del lado que tú desees No es de ese lado que tú desees De donde va Ah ahí mismo que va Aquí Yo lo quiero Es ahí que va Este vlog Va a estar un poco Va a estar un poco largo Porque mañana Mi amor Nos vamos De aquí de Constanza Claro que sí Yo creo En esta situación Sí, sí, sí Ay, ay, ay Ay, Dios mío Pero es que lo curioso Es culpa de una vez, mo Yo no sé que le voy a venir El camino ni nada No, es de una vela Pitorita, pan Y ya Jajaja Ahora, mami Pero esta es la gran puta Yo pensaba que yo estaba En un lugar Guau Qué huevo Y yo pensando aquí ¿Qué fue lo que Petronilas dijo? Ay, Petronilas Tiene mucho agua Esta minita Yo no tengo Esta tequila No, no Yo tengo Mucha agua Últimamente Compramos regalos De todo Eso es lo que uno cobra Antes de cobrar A los bajos Ya lo sabe Ella 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 tiene Tiene la nariz grande Ella tiene Tiene la nariz grande Ella tiene más grande Que tú Ay, pero qué linda Yo me veo Yo estoy muy hermosa Pero que ustedes no están viendo Ustedes están escuchando ¿Verdad? Para los que te montaron Que tienen cabrón Ay, qué gusto Uy, qué rico Esa caída Ustedes la van a ignorar Porque tú sabes La brisa El teléfono mío Es medio loquista Y se cayó Pero no importa Vamos a esperar Que vengan a abrirme El arsíclo Para que me vayan a ir Para ni agarrar la cabeza Es que me agarran la cabeza ¿Qué está pasando aquí? ¿Todo lo mejor es que? Sí, ¿de placer? ¿Está bien? Me borro Me falta el aire Me falta el aire Y el corazón Tu cú, tu cú, tu cú Ay, no voy Ay, mira Se murió No ¡Adiós! ¡Adiós! Esto si la duerme. Uy. Ay, ay, ay. Ay, las mujeres se aguantan tanto dolorcito. Calor. Sí, sí. Más fuerte que este. Eso es cabello. Latir y llore, llore. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Uy. ¿Y si se le sale? No, ella está perdiendo. Vamos a doblarle un chinchino, mamá. Un chinchino, mamá. No, no, no. No me puedo sacar los mocos por ahí. Sí, porque ella tiene nariz. Vamos a doblarle un chinchino. Un chinchino, mamá. Un chinchino, mamá. Un chinchino. Tiene que cuidarse. Cicatriza menos que tú. Cicatriza menos que tú. Ella no te suave. Tú ve a ella, hubo que hacerse lo más bajito con la visión. Sí. Es que asumo. Es que asumo. Ella no va a ir con el chinchino. Ella no va a ir con el chinchino. Ella fue a los que lo buscó. Ella tiene que cuidarse. ¿Te va a ir? No, no. Esa no va a ir con la visión. ¿Eh? Sí, quita más. A la visión. 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 Sí, guay. Muy lindo. Lindo a la visión. A la visión. A la visión. A la visión. Ahí sí, Muda. Mira. Yo lloré, pero esto vale la pena. Eso fue una lagrimita que tenía ahí tus amparas y tus amentoros. pero por eso yo no soy llorona mi madre que fue lo que tu compraste fue de nombrino la bolita la bolita no como asi de corazón la bolita la bolita mira yo no se vende una bolita y esa cosita no lo venden eso lo venden entero lo que pasa que quiero comprar los cardiologicos tu mamá no te dice nada no mujer, son menores menores? ay dios mio ojalá yo sea menor 19 y 22 22 mi madre me dio el tenis yo hace mi primer arete y del ombligo cuando yo tenía 12 yo 14 y era 12 eso es bueno pero ya tu sabes que linda miren que linda miren que linda miren que linda miren mi amor aquí donde cabros pero no hay cabros que lo hacen pero no te lo voy a enseñar porque tu quieres ver todo miren que lindo ahora vamos a ver como a mi va a reaccionar vamos allá que lindo miren que chau esta mascarisima me quedame me quedame tenemos un traje negocio miren esto miren esto hola hola ahi esta ahora limpio miro de la puerta y tengo una silla y la mesa voy que la silla y la mesa la voy a sentarme ya estoy cansada jajajajajajajajajajajajajajajajajaja miro a la que me hicieron la tarde miren la nariz jajajajajajaja Sí, porque me... Esa mujer tiene la nariz de la nariz. Y tú, ¿no? Es como en la marca de la tuca. Mira que mami la tiene, es esa. Esa misma la tuca. Ay, sí. Y yo dije, mami, que me lo hicieran ahí, porque tú lo tienes ahí, y era aquí de este lado. Ven acá, mami. Porque si nos podemos, ya sabes, soy marrón. Las hijas de la tuca todas tienen arroz de la nariz, ya sabes, sí, nos podemos. Bájense a limpiar los hijos, ya ven, hay que daros pañalados. 2.000 años después. Ah, no, es verdad. Tira que tu papi no va a entrar, no. Yo mejor se los muestro mañana. Y miren a Joan. Joan, que me cuida, mi amor, ¿eh? Que se va. Joan, vos dejaste la maleta. Y vuelve mañana, Joan. La otra maleta de Kylie. Miren, pues ahí está, y va Joan. Y pues nos vemos ahorita. Miren, pues ahí está, y va. ¡Suscríbete al canal!